Seguro te preguntarás. ¿Existe un animal capaz de realizar la fotosíntesis? Déjame decirte que sí existe y te invitamos a acompañarnos en este pequeño resumen sobre el animal que hace la fotosíntesis. Este animal es conocida científicamente como Ilichi chorotica. La babosa esmeralda se enmarca como uno de los animales más extraños del mundo. Es un molusco gasterópodo marino que habita en el litoral atlántico de América del Norte donde suele acechar cercana a las desembocaduras de los ríos. Su peculiar apariencia le da la forma de una hoja junto a su intenso color verdoso acompañado de manchas blancas o rojas. Este animal ha generado la curiosidad de miles de estudiosos que han querido saber más cosas acerca de este organismo. La fisiología de su cuerpo es tan estrecha como una hoja, un torso que se ensancha en los laterales cuando la babosa se encuentra en estado de reposo. Es un ser vivo muy difícil de ver por sus increíbles rasgos de camuflaje como por unas dimensiones que no pasan de los 45 milímetros de tamaño. Además, la babosa esmeralda tiene la capacidad de plegarse sobre sí misma cuando se encuentra en alguna situación de peligro. Ahora veamos la increíble habilidad de este animal. Esta habilidad es la de realizar la fotosíntesis. Una habilidad que el organismo no posee de nacimiento pero que va adquiriendo al alimentarse de una alga santoficia llamada Baucheria litorea. Una curiosa especie de la que extrae los cloroplastos para incorporarlos a su propio cuerpo. Este alimento permite dotar a la babosa de una capacidad única de las plantas y todo un privilegio, que es alimentarse de la luz del sol. Los cloroplastos son una toxina habitual para la mayor parte de los seres vivos, pero los rasgos evolutivos de la babosa esmeralda han permitido que esta misma sustancia pueda permitirles alimentarse del mismo sol. Un rasgo verdaderamente interesante que está siendo estudiado por los científicos con la finalidad de aprender más sobre el proceso. Si te gustó el vídeo, no olvides seguirme en mi canal de YouTube. Hasta un próximo vídeo.